Es que claro, Begoña Gómez yo creo que está ya vista para sentenciar, seguramente que sea procesada, pero mira lo que dice la noticia. Begoña logró dinero para la cátedra con el aval de la Complutense días después de reunirse con el rector. O sea, necesitaba el aval del rector e inmediatamente ya le dieron el dinerito, o sea que seguramente que ya lo tenía previamente hablado para montar el chiringuito. Claro, claro. Vamos a ver, es que esto es muy sencillo, se reúne con el rector antes del verano, la cátedra luego se aprueba meses después, pero claro, el rector, por lo que se ve, le debió decir, tú tranquila que esto ya está hecho. Y entonces, como ella ya sabía que estaba hecha la cátedra, que como el rector le iba a apoyar, se le iba a dar la cátedra sí o sí, pues en efecto empezó a acudir a Real, a la Caixa, dando por sentado que la cátedra ya existía para que soltaran el dinero cuanto antes. Aquí había prisa en que soltaran el dinero y después utilizando además medios de la propia Moncloa, que eso luego lo encontraremos. Pero ha sido la práctica habitual de ella, la práctica habitual. Y otra cosa que habrá que ver es cuántos alumnos ha habido, porque eso es un misterio, hasta ahora la Complutense, no ha respondido cuántos alumnos hubo en ese máster. Porque de verdad alguien se apuntaba a esos másteres y a esas cátedras que iba esta señora. Es decir, esta señora que no es licenciada y exigía para participar en lo que ella organizaba el título de licenciado en algo, cuando ella no es licenciada en nada, ¿a qué va a enseñar? Hay un dicho de Confucio que dice que un maestro no puede enseñar más de lo que el alumno quiera aprender. Pero, esto no lo dice a Confucio, pero lo digo yo, es que un maestro tampoco puede enseñar, sabe más de lo que sabe, es que es evidente. Pues este, amigos, la verdad que este es el país de Pedro Sánchez. La vego con un título de parulitos, dando clases de catedrática a personas con el doble de formación que ella.